oración para irradiar a cristo john henry newman amado señor ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya inunda mi alma de espíritu y vida penetra y posee todo mi ser hasta tal punto que toda mi vida sólo sea una emanación de la tuya brilla a través de mí y mora en mí de tal manera que todas las almas que entren en contacto conmigo puedan sentir tu presencia en mi alma haz que me miren y ya no me vean a mí sino solamente a ti o señor quédate conmigo y entonces comenzaré a brillar como brillas tú a brillar para servir de luz a los demás a través de mí la luz o señor irradiará toda de ti no de mí serás tú quien ilumine a los demás a través de mí permíteme pues alabarte de la manera que más te gusta brillando para quienes me rodean haz que predique sin predicar no con palabras sino con mi ejemplo por la fuerza contagiosa por la influencia de lo que hago por la evidente plenitud del amor que te tiene mi corazón amén y y y y y y y y Gracias por ver el video